No sé que estaban mirando, pero... Les ha salido caro mirar tanto, ¿eh? Y... todos. Vale, como siempre. ¿Vas de paseo? ¿Quién es tu madre? No te vas a ir conmigo, pero... O sea, conmigo te vas a ir hasta que me baje de ahí. ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¿Por qué te hagas por ahí? ¿Qué hace? No, 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 no. ¡Papá! ¡Hom! ¡Ah! Vale, aquí imagino que como no he hecho principales habrá cosas que no tendré desbloqueadas. Vale, hay cincuenta cofres aquí. Y supuestamente necesito un nivel 8. Bueno, pues ahí tengo el nivel 8. ¿Estás demasiado cerca? No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 Vale, tengo que subir ahí arriba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Lo sacano! ¡Aquí y lo puedes odiar! ¡Vaya imagina eso! ¡¿Que no lo haré ni eso?! ¡Cuando con nosotros otros es que... a la gente que te muestraamente del título ¿Qué es eso? Vale ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Qué diablos ha sido eso? Así vamos a ir desbloqueando todo La verdad no quedan dos porciones de mapa Lo que nos quedan son un cojón de millones No, no, buen momento Creo que ha sido lo bueno Creo que también he sido lo bueno Entonces... ¿Qué diablos ha sido eso? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Era rival. Bueno, no me va a pasar tarde. No, 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 no. No, 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 no.